Este es el momento en el que efectivos del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica irrumpen en la casa de un hombre de 33 años, sospechoso de haber degollado a cinco jóvenes universitarios en la zona norteña de Liberia el pasado 19 de enero. El hombre, identificado con apellidos Ríos Mayrena, vecino de las víctimas y familiar de las personas que alquilaron la casa a los universitarios, donde aparecieron degollados y con varias heridas en el cuerpo, tenía antecedentes por tráfico de drogas. Según un portavoz del organismo policial, las huellas del detenido aparecieron en el lugar de los crímenes y junto a los restos biológicos han sido determinantes para su captura. La OIJ tiene la hipótesis de que el asesino se introdujo en la vivienda por una de las puertas laterales y que estaba bajo los influjos de un potente alucinógeno.